Esto pasó en Radio Noticias. ¿Sabe dónde estoy? No. En un lugar que en esta época del año y a esta altura de los acontecimientos se le ocurrió regalar algo. No me digas, ¿sí? Sí, toda una sorpresa para nosotros. En la estación de servicio Shell de Tucumán y Quedini. Sí. Bueno, ahí dice un auto, cero kilómetros, un Toyota muy lindo, muy lindo, muy lindo, que tiene un olorcito a nuevo que no se puede creer. Dice, está todo plateado y dice Shell de San Bernardo, Tucumán y Quedini, participe y gane. Y resulta que si se viene a cargar combustible acá, vamos a preguntarle a Leo, que es un empleado de la estación de servicio. Hola Leo, buen día, ¿cómo va? Bueno, ¿cómo es esto? ¿Nos ganamos el auto así de una? ¿Qué tenemos que hacer para ganar el auto? No, solamente un consumo de combustible, un lubricante, un mercado, un café, o algún lugar que vengan a la producción de combustible. No, 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 no. Cualquier compra de combustible se lleva un cupón. Bien, ¿y estos cupones? ¿Cuándo vamos a saber el resultado? No, es el primer premio del auto, pero hay más premios. ¿No se escucha? Vamos a resguardarnos del viento, Charlie. ¡Qué buena idea! ¡Genial! ¡Muy bien! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Permiso. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí. Ahora sí. ¡Qué lindo que está el auto! Está buenísimo el auto, Charlie. Ni hablar. Bueno, los otros premios, ¿cuáles son? Tenés el segundo premio, es una televisión LED. El tercer premio, una tablet. Bien, o sea que, ¿y este sorteo cuándo es? ¿Qué día? El 17 de diciembre. Ah, falta un montón. Tenemos un montón de posibilidades. ¿Podemos venir a cargar combustible todos los días y nos llevamos siempre un cupón? Sí, todos los días. Ah, ok, ok. Y más chance también. Claro, por supuesto. Bueno, Leo, gracias. De nada. Gracias por la propuesta, está buenísimo. Sí, sí, gracias a usted. Está bueno de parte de la empresa retribuirle a los clientes bien todos los días. Sí, seguro. Bueno, esto no lo hace Shele, entonces, lo hace la empresa. No, lo hace, claro, el concesionario de esta estación de servicio. Ahora nos vamos, si quiere nos pegamos un vueltín. Gracias, Leo, hasta luego. Un vueltín, porque vio que usted hablaba temprano del café. Sí. Bueno, vamos a preguntar acá, justamente, en el bar de la estación de servicio, ¿cuánto está el café? ¿Le parece? Me parece muy bien. Hola. ¿Cómo va hoy en día? ¿Cuánto está el café más barato? 2.50, el jarrito, tenés 3.30, que es el doble, ordenes la promoción del café con leche, que es el café doble, con dos facturas a 4.40. Gracias, eh. 2.50, 3.30, 4.40. Esos son los precios de los cafés aquí en las estaciones de servicio Shele. Bueno, es muy razonable ese... Sí, 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 va bien, va bien. Hay que ver ahora, como usted anunciaba, cuando empieza a faltar el café, a cuánto puede llegar a subir. Sí. Y entiendo que, bueno, que sería razonable, no sé, habrá que indagar, tal vez ya estaría no para hoy, tal vez para mañana, indagar un poquito más, ¿no? Bueno, si quiere, nosotros podemos ir con Mauro, que es mi compañero en el móvil, si quiere, mañana nos hacemos café por café, usted nos paga el café, lo probamos y preguntamos cuánto está. Muy bien. Vayan a lugares económicos, entonces, eh, no se van a ir a... Bueno, yo te digo que hay lugares, el otro día fui a... Por ejemplo, te digo, mirá, el otro día estuve en Mar del Plata, no voy a decir el lugar, pero una confitería muy clásica de Mar del Plata. Ay, sí, 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 sí. Muy clásica, con una vista increíble de la ciudad. Sí. Bueno, una merienda, digamos, ¿no? Sería una merienda tradicional, podríamos decir que es un café con leche, con tostadas, mermeladas, ¿no? Sí. 850 pesos. En un lugar, en un lugar, digamos, ¿no? Como decir el Torreón del Monje, un lugar tan clásico como es, ¿no? Sí, depende también del lugar y del poder adquisitivo de la gente, es como se mide que 850 pesos salga un desayuno. Claro, me entiendo, viste que hay otros con... Mirá, hay desayunos que vienen con huevo revuelto, con panceta, qué sé yo qué, valen... Los proteicos. Claro, valen 900, 1000, depende del lugar, pero influye mucho el lugar, si vas a una estación de servicio, es lógico que sea algo al paso y tal vez sea de máquina o sea un café, ¿no? No, express, si es un café express, que esté 250, un café, jarrito, bueno, me resulta razonable, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a lo mejor en una confitería que tenga mantelería, que tenga otro tipo de servicio, a lo mejor pueda costar un poquito más. Tiene otro costo, claro, por supuesto. Bueno, mañana le prometo entonces la recorrida por los cafecitos. Sobre todo porque se vienen las vacaciones de invierno, ¿no? Sí, también. Podemos empezar a usar el móvil pensando en eso, ¿no? Los que están en Buenos Aires, como Néstor, que nos mandó un mensaje hace un ratito, y que están pensando en venir la semana que viene acá, bueno, que vayan teniendo una idea de lo que va a costar, ¿no? Tal vez, veo que además hay promociones, ¿no? Decías ahí que hay cafecito con un alfajor o cafecito con media luz, bueno, hay promociones que te pueden zafar el día. Bueno, Meche, le mando un beso, hasta luego. Buen día, cuídese, no me tome frío, adiós.